Quiero invitarlos a que estén conmigo juntos, porque así nos gusta estar en los Noticias de la Noche. En donde además de presentar las noticias más relevantes del día, podemos también generar conciencia. La información que nos permite tomar mejores decisiones, pero que también nos permite ser mejores ciudadanos. Y yo soy un convencido que justamente construyendo ciudadanía, todos, participando todos, podemos tener un espacio más armónico, más justo, más equilibrado de vida. Noticias de la Noche, de lunes a viernes a las 21 horas por Jondret FM y Vive Canal. ¡Gracias!